La vocera de gobierno Camila Vallejo corrigió a la ministra Jeanette Vega y aseguró que en Chile no hay presos de conciencia. En todo el oficialismo bajaron el perfil a lo que dijo la jefa de desarrollo social en materia de la existencia de presos políticos. En la oposición emplazaron a la autoridad quien ya se había retractado, lo había hecho eso sí, en su cuenta de Twitter a declaraciones que había hecho en televisión pública. María José de la Barra, buenos días. Hola, muy buenos días. Nuevamente el gobierno se enfrenta a una polémica por la supuesta existencia de presos políticos en Chile. En marzo fue la ministra Izquierdes y el domingo pasado fue la jefa de desarrollo social Jeanette Vega. Esto fue en tolerancia cero de nuestro medio asociado CNN Chile, en una entrevista en la cual la autoridad se refirió a varios temas como por ejemplo, la situación en la denominada Macro Zona Sur, el estado de excepción intermedio y la situación de los denominados presos de la revuelta. Este fue el tema que más ruido causó, ya que la ministra dijo que en Chile sí hay personas que se pueden definir como presos políticos. En particular, ¿qué fue lo que sostuvo? Hay personas que han sido encarceladas fundamentalmente por defender su derecho a la restitución de tierras, aunque también agregó a detenidos y detenidas durante el denominado estallido social, específicamente quienes denuncian, por ejemplo, faltas al debido proceso o un uso desmedido de la detención preventiva. Y tan solo un par de horas después, a través de su cuenta de Twitter, la ministra se desdijo y señaló, hay personas presas por delitos cometidos en contexto político, pero eso no es lo mismo que haya personas presas por sus ideas. En ese sentido, no cabe hablar hoy de presos políticos, debí diferenciar y evitar el mal entendido. Luego de los dichos de la ministra, Jeanette Vega se le consultó a la vocera de gobierno, Camila Vallejo, por este tema, y su respuesta fue clara y reiteró lo que ha dicho el gobierno en bastantes ocasiones. Corresponde a los tribunales de justicia la calificación de los delitos. Además, señaló que no hay presos de conciencia, pero sí personas detenidas en un contexto de alta conflictividad política y social, y también, dijo, en un marco de violaciones a los derechos humanos graves y generalizadas. Es por esta razón y también por el uso de la prisión preventiva que, a su parecer, trasgrede los límites racionales. Dijo que el gobierno sigue dialogando para lograr el apoyo necesario en el proyecto de ley de indulto. Nosotros no tenemos presos de conciencia. Tenemos presos que fueron detenidos y detenidas en contextos de alta conflictividad política y social. Y eso le da una connotación especial al abordaje de la problemática. Y lo que estamos tratando de hacer es resolver la injusticia que se produce la extensión de la medida cautelar de la prisión preventiva. Por un tiempo que trasgrede, ¿cierto?, los límites razonables. Fue consultada por este tema también la ministra de Justicia, Marcela Ríos, quien, recordemos que hace unas semanas atrás también fue cuestionada por evitar en primera instancia referirse a la calidad de preso común de Celestino Córdoba. Y también dijo que el proyecto de indulto era prioritario para el gobierno. La Secretaría de Estado desdramatizó la situación y llamó a enfocarse en las soluciones que el gobierno intenta generar y no en las declaraciones de sus ministros. La ministra ya lo aclaró. Yo la semana pasada también aclaramos este punto. Creo que al país no necesita que nos enfrasquemos en una guerra de cuñas. Acá lo importante no es la cuña, sino que abordar los temas de fondo. Lo que el país necesita es una agenda de seguridad. Pese a la rectificación que hizo la ministra Janet Vega a través de su cuenta de Twitter, tres parlamentarios de la bancada del Partido Republicano llegaron ayer al Palacio de la Moneda para entregar una carta directamente al presidente de la República y también a la secretaria de Estado. El presidente de dicha colectividad, el senador Rojo Edwards, explicó el motivo de la visita. Y por otro lado, en paralelo, en el partido Unión Demócrata Independiente, el presidente de dicha colectividad, el senador Javier Macaya también sostuvo que lo que dijo Janet Vega no fue una equivocación. Nosotros venimos a exigirle que nos entregue la lista de quiénes son los supuestos presos políticos y si la ministra no tiene esa lista, le pedimos que renuncie. ¿Ustedes creen que la ministra Vega se equivocó o que es lo que realmente piensa? Curiosamente, no es la primera ministra o miembro del gabinete del presidente Boric que se equivoca, entre comillas, en esta materia. Y tienen que salir a corregir. Quien conversó con la radio fue Natalia Piergentili, presidenta del PPD, donde militaba la secretaria de Estado Janet Vega, quien afirmó que la polémica se dio por superada con la declaración que hizo Janet Vega en Twitter. En apruebo dignidad, en tanto, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, concordó con la primera versión de la ministra de Desarrollo Social, pero aclaró que no es lo mismo que lo diga él a que lo señale un integrante del gabinete. Nosotros damos por superado el impas, entendiendo que el sentido de lo que ella planteó es lo que está reflejado en su explicación del Twitter. Sí, creo que hay presos políticos que lo desmotiva. Muchas de las personas que están presas son motivaciones políticas. En la bancada comunista de la Federación Regionalista Verde Social y también independientes de la Cámara coincidieron con la ministra Vega. Fue de hecho la diputada Ana María Gasmull quien aludió a un documento de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que establece como una de las definiciones de preso político cuando la duración o las condiciones de la detención sean desproporcionadas. A ver, lo importante es hablar del caso a caso, ¿no es cierto? Porque según un informe de la Corte Suprema son 29 las personas que están en prisión preventiva por delitos asociados al llamado estallido social. Varios de ellos por saqueos, por portas de bomba Molotov o por haber atentado con bombas Molotov a algo. En general son esas personas, pero en general además son personas que tienen antecedentes anteriores al estallido social. O sea, y cuando hablo de antecedentes son antecedentes de infracción a la ley penal. Por esa razón los tribunales, porque la situación de estas personas ha sido revisada por tribunales superiores y resulta que los tribunales superiores han mantenido esa cautelar, la prisión preventiva, justamente por los antecedentes anteriores que tienen estas personas. Esa es la razón. Son 29 personas las que están en discusión en estos momentos y por lo tanto no es una gran cantidad de personas. Son importantes porque 29 siempre será importante. Una es importante, pero habrá que ver el caso a caso. A mí me parece. Y eso es lo que en el gobierno tienen estas dificultades para establecer cuál es el caso a caso. Y todo esto en relación además, María José, a la tramitación de la ley de indulto. ¿Está todo relacionado? Exacto. El gobierno ha dicho que están conversaciones con distintas bancadas, con parte del oficialismo para poder destrabar el proyecto de ley de indulto que está actualmente en el Senado. Es otro de los flancos que tiene abierto el gobierno. Ya sabíamos que uno de esos era la polémica del Estado intermedio, que ya sabemos cuál fue la resolución que tomó el gobierno. Y ahora también tenemos esta otra arista que está complicando también al Ejecutivo porque es una nueva muestra de que es complejo para ellos lograr consenso con las dos coaliciones que hoy día lo apoyan. Ahora, la declaración que hace la ministra vocera, la ministra Vallejo, entendemos, sobre la base de control de daños de la última declaración de la ministra Vega, pero también de otras que han hecho colegas de la ministra Vallejo más o menos en la misma senda, entendemos que esta sí es la postura oficial y de quien adelante eventualmente no volver a salir a corregir a nadie, ¿no? O sea, no lo sabemos, porque la verdad, la ministra de Justicia tuvo un impas también hace pocos días atrás, luego se repite esto con la ministra Janet Vega, y es lo que dice también el senador Javier Macaya. Él se cuestiona que efectivamente sea una equivocación, sino que dice que efectivamente esto es lo que piensa parte del gabinete, y básicamente el llamado luego es al orden, es un llamado al orden para dar una señal de unidad como gobierno respecto a este tema de que están los presos, que eso lo tienen que finalmente definir los tribunales de justicia, eso es lo que ha dicho, pero ellos han insistido en que no están de acuerdo con estas prisiones preventivas excesivas, y el término que usa la ministra Vallejo a nosotros ayer nos generó bastante ruido también, porque ella no habla de presos políticos, habla de que no hay presos de conciencia. Gracias María José. Muy buenos días. Chao María José, hasta pronto. Y la Corte Suprema y el Ministerio Público respondieron a las declaraciones de la ministra Janet Vega. Las autoridades de ambos organismos judiciales reconocieron que la presión preventiva se ha usado de forma excesiva. Al respecto al fiscal nacional, Jorge Abbott señaló que esta medida cautelar se ha extendido en parte por la pandemia, eso sí, reconoció que es un tema que preocupa a las autoridades de justicia y que se debe acelerar el proceso de investigaciones. No hay presupuestario en Chile. ¿No hay presupuestario en Chile? No hay presupuestario en Chile. La extensión de la prisión preventiva muchas veces se ha debido en el último tiempo fundamentalmente al tema de la pandemia, en que no se han podido llevar adelante los juicios orales, y por esa razón, digamos, ya se han extendido las prisiones preventivas y no se han transformado en condenas o eventualmente en condenas que puedan ser cumplidas en libertad. Pero es un tema que preocupa a todo el sistema de justicia. Creemos que tenemos que acelerar la tramitación de los procesos. También se refirió al tema la fiscal judicial de la Corte Suprema, Lía Cabello. Ella afirmó que la prisión preventiva en Chile es excesiva y eso es grave considerando la realidad carcelaria del país. Lo que tenemos es un exceso de personas privadas de libertad y eso es grave. Es reinserción y respeto y resisto por los derechos fundamentales de todas las personas. Efectivamente, en este momento, como tenemos, ¿no es cierto?, las cárceles, no hay efectivamente un resultado esperado, ¿no es cierto?, de la política criminal en Chile. Si bien las medidas cautelares son decretadas por los tribunales, es el Ministerio Público y los abogados querellantes quienes la solicitan. Al ser consultado del fiscal nacional, Jorge Abbot, si es que existe...